El presidente de FECODESA, Javier Pazquier, dijo que en este periodo canicular ha dejado afectaciones, ya que se registran problemas de floración en los frijoles. En el caso de plagas no hemos recibido información de que hayan sido afectadas, lo que sí, en algunas zonas, ya con la entrada de la canícula, se han presentado problemas en la floración del frijol por el exceso de calor que ha habido, sobre todo en la zona seca. No haber floración, el rendimiento tiende a disminuir, porque no se produce el grano. Pazquier afirma que hay un inventario suficiente de frijoles, por ende este no puede subir de precio. La siembra fue escalonada, esto significa que así va a ir saliendo la producción. Normalmente la producción sale entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, entonces vamos a tener una salida de cosecha un poco más tarde. En cuanto a la área sembrada, algunos productores redujeron el área, otros decidieron sembrar hasta la postrera. Lo importante aquí es que actualmente tenemos suficiente inventario en frijol de la cosecha pasada. Hay que recordar que toda la producción se da en tres ciclos y en el caso del frijol, en cada uno de los ciclos siempre producimos casi el doble de lo que consumimos, o sea que nos van quedando inventarios. En el caso de primera, si hay una reducción en la producción, esta se compensa con la postrera, era porque la gente decide sembrar más y acumulamos los inventarios, tanto de primera como de postrera. No hay tendencia en la subida del precio del frijol. En el caso del maíz no hubo mucha afectación, ha habido un pequeño incremento en su precio, pero esto es normal para esta época en el caso de la siembra de los granos básicos. Como ya han pasado casi seis meses desde que salió la última producción, hay una leve tendencia al aumento. Actualmente esto se da sobre todo en el maíz, que está como a 800 Córdoba, pero en el caso del frijol no, el precio hace un mes estaba a 19, 20 la libra. Noticias 12, Darleteñez.